7 datos útiles para el equipo de audio en la documentación lingüística. 1. Establece tu presupuesto. Hay múltiples opciones en el mercado, dentro de todo rango de precios. Búscala que se adapte a tus necesidades y recursos. Considerar los protocolos y necesidad del trabajo lingüístico será muy importante en esta decisión. Los dictáfonos no son una opción recomendable para el trabajo lingüístico. 2. Elige un micrófono adecuado. Elige una grabadora a la que le puedes añadir uno o varios micrófonos externos. Hay distintos tipos de micrófonos. Elige el adecuado. Micrófonos omnidireccionales. Obtendrán todos los sonidos desde cualquier dirección. Podrá situar a varias personas alrededor de un solo micrófono. Usualmente no eliminan los ruidos no deseados, como el producido por los movimientos. Es por eso que no recomendamos este tipo de micrófono para el trabajo de campo. Los micrófonos unidireccionales capturarán el sonido con alta ganancia desde una dirección específica del micrófono. Son ideales para grabar una fuente que está directamente delante del micrófono. Los demás sonidos, laterales y traseros, no quedarán grabados. Es por eso que te recomendamos este tipo de micrófono para el trabajo de campo. Son útiles para grabar a más de un colaborador al mismo tiempo. Y también para sustituir los micrófonos si buscas mejorar la calidad o si el micrófono de la grabadora se descompone, tengas la opción de añadir un micrófono extra. Estas pueden ser del tipo TRS o XLR. 4. Tripié o trípode. Averigua si es posible colocárselo. Te ayudará a mantener tu equipo en una posición segura y adecuada durante la grabación. Si a tu grabadora no se le puede añadir un tripié, siempre colócalo en un contenedor que lo mantenga de pie y estable. Nunca grabe sosteniendo la grabadora con la mano. 5. Tipo de baterías. La duración y el formato de la grabación están relacionados con el tipo de batería que se utilicen. El rendimiento será variable. Por ejemplo, una grabación puede durar 17 horas grabando en formato WAP de dos canales, en 16 bits con baterías alcalinas. Busca las grabadoras con pila interna recargable y que se le pueda añadir pilas adicionales. 6. Firing. Son protectores muy útiles para grabar en exteriores y entornos adversos. Reduce el ruido del viento y otros sonidos de fondo, mejorando la calidad del audio. También sirve para mantener tu micrófono a salvo de polvo y humedad. 7. Cuida tu equipo. Cuida de la humedad con absorbentes para humedad. Cuida del polvo. 7. Limpia con un trapo de microfibra. 8. Cuida de las hormigas y otros insectos. No olvides que puedes obtener más información en el laboratorio de lingüística, así como asesorías personalizadas y reseñas sobre grabadoras. Contáctanos al correo laboratoriolinguistica.ena.gmail.com En la página de Facebook, lablinguistica.ena. Twitter, arroba lablinguistica.ena.